DJ Aitor Veimú Quédate Esta fría madrugada Quédate Hasta que la luz del alba Muestre mi corazón Enredado en la alambrada De tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y esta noche avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar En momentos por el miedo Como el sol Como el amor Quédate Y desnudemos nuestras dudas León a ver Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y esta noche avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar Quédate conmigo y esta noche avisar Como el sol Como el sol Quédate conmigo y esta noche avisar Y que pequeños nos pecan Y que pequeños nos pecan Los que no borraron nunca Convertida en viento Viajar en silencio y solo tú me oirás crecer Como el sol Como el sol Como el sol Como el sol Como el mar Dibujar Mi nombre Sobre el suelo Como el sol Como el mar Llego el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba combi Saibi salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rap y Dios nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que voy a la ver risa L.A.C.N.O. 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 L.A.C.N.O.